El alcalde Cito Cetina Soto expresó que prefiere tener policías en las calles cuidando a la ciudadanía en lugar de cuidar el Centro Paralímpico Nacional. Agregó que no busca aventarse la bolita con la Comisión Nacional del Deporte, sino resolver el tema. El pasado 9 de este mes, el centro fue asaltado por segunda ocasión, aun cuando el municipio paga a un vigilante privado para el lugar. Hasta el momento, se desconoce el monto de lo robado. Cetina Soto dijo que sostuvo una plática con personal del Departamento Jurídico de Conade, donde solicitó que la situación del centro se resuelva a la brevedad posible, pues este se encuentra en un total abandono y es vulnerable ante la delincuencia. El alcalde recordó que no es un lugar que está siendo afectado por los gobiernos, sino que es un lugar que está siendo afectado por los gobiernos de seguridad. Y cuando realmente nosotros terminamos el sitio, nuestra prioridad, sin duda no podemos dejarse a pedir este lugar, pero también es una realidad que preferimos tener a policías en las calles cuidando a la ciudadanía que a policías en un lugar así para poder atender ese sitio que se vive. Con ello, lo único que quiero decir es que queremos que con el control de llegar a acuerdos, si hay algo que hacer, habremos de hacerlo. Una vez que nos invitan, como les pedí, un documento oficial donde se establezca cuáles son aquellos señalamientos que hacen ellos de este lugar. El alcalde recordó que al municipio le corresponde dar mantenimiento al lugar solo cuando esté en construcción y una vez que concluya la obra será cargo con ADE, esto de acuerdo con el convenio firmado por la pasada Administración Municipal y Gobierno Federal. Así, a dos años y medio, siguen esperando que la comisión se haga cargo del inmueble. Edith Domínguez, Zona Franca.